Alrededor de 40 bikers de distintas partes del país y del extranjero participaron en el segundo Flatland clandestino así lo dio a conocer el organizador del evento Miguel Ángel Martínez Es una competencia donde vienen riders a nivel nacional como son de Aguascalientes, de León, del Distrito Federal, de Puebla, de México de Hidalgo y también unos competidores a nivel internacional Acompañado del regidor capitalino Francisco Reyes Ángel Martínez destacó que este evento tiene como objetivo que la gente se quite la mala imagen que tiene al verlos practicar este deporte extremo así como abrir espacios donde los jóvenes puedan encontrar alternativas deportivas Esta modalidad diferente, este deporte diferente a los comunes, a los comerciales así mismo para hacer una mayor difusión y se abran más espacios para este tipo de deportes, este tipo de deportes extremos tanto en el país como en la ciudad de Oaxaca Tanto novatos como profesionales se les calificará aspectos como rutina, secuencia, limpieza y dificultad de su participación Además la competencia contará con salto de altura y distancia La premiación en la categoría profesional será de 5 mil pesos para el primero 3 mil para el segundo y mil pesos para el tercer lugar En tanto, en la categoría novatos los premios únicamente serán en especie A pesar de que el primer torneo clandestino como lo indica su nombre fue bajo esta condición, se realizó en el primer cuadro de la capital Esta vez se tiene respaldo del municipio de Oaxaca de Juárez y se cuenta con todos los permisos para su realización Premio BM Deportes, Alan Pacheco ¡Gracias!